Hola bambinos, aquí o 357 y aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra y bueno el día de hoy pues vengo un poco triste, o sea, vengo triste porque pues el canal no crece bambinos, no crece, o sea, va creciendo pero poco a poco, muy poco a poco me desanima un poquito esto, después de toda la fama que he obtenido yo pues lo tengo que decir, lo tengo que decir estuve en boca de Auronplay, estuve en boca de Vegetta y pues el canal no crece, no sé qué es lo que está pasando como pueden ver ya el nombre del canal no es Babuidani, bueno en la sombra sigue siendo Babuidani, pero ahora se va Babuidani pues Dani pues ya tiene su propio canal, lo pueden conseguir en Youtube, creo que se llama Hellnet Fox, no sé tengo que preguntarle bien a él cómo está el asunto, pero en algún momento lo voy a compartir, cuando él me autorice ya que suba algún vídeo lo voy a compartir para que ustedes vayan a darle todo su amor y bueno pues no queda más que decir pues que pues que esto me tiene muy desanimado pues todo el trabajo que lleva a traer los episodios de estas cosas y no sé, no sé qué pasa, no sé si Youtube está funcionando mal no sé si sea alguna configuración mía, no sé si es que ya no les gustan los vídeos, bueno en fin pueden ser muchas cosas ni modo, vamos a entrarle al vídeo de hoy de lleno, varias cosas que quiero hacer, como puedes ver ya estoy organizado mi querido mami, no tengo aquí mi libertita de las cositas que vamos a hacer el día de hoy entre varias cosas quiero hacer el Ark Furnace que lo habíamos completado en Divine Uni ahora le toca el turno a Animática 2 a escuadar extended, que se me va el aire Animática 2 es para extended, sé que hay mucha gente que les gusta mucho esta serie sobre todo de aquí, Oban te mando un gran saludo, también Limule, Limule le gusta más Yvane Juni pero también bueno, le gusta ver episodios de mis series le mando un gran abrazo a los dos a Oban y a Limule, que son los que siempre me están acompañando y siempre me están dando consejos entonces como te digo, como puedes ver ya estoy chico, que estoy creciendo y me cambia la voz como puedes ver ya estoy más organizado con esta tabletita, tabletita aquí que descubrí en Divine Uni me encanta, de verdad me encanta, porque siempre quiero hacer los vídeos y a la final me la lío y termino haciendo otras cosas, entonces bueno, una de las cosas que quiero hacer es la armadura antirradiación y eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a hacer, porque si te fijas abajo a la derecha mis queridos bambinos, nos estamos llenando de radiación y esto supongo yo que tiene que ver con el reactor nuclear que tenemos por acá que tenemos aquí, aunque esto está a puerta cerrada no sé si esto está ocasionando que crezca la radiación mira, efectivamente, cuando me vengo para acá hay 27 M RAT de radiación por TIC esto, pues es algo que tengo que resolver, en algún episodio anterior me dieron de premio que de todo esto se puede craftear, no lleva gran cosa y bueno, explicarte, si no atiendes la radiación, puedes morir ya he morido, ya he morido, yo digo yo, que ya no sé hablar ya he muerto varias veces por radiación y al principio no sabía por qué pero esto es algo que está implementado en Enimática 2 Expert Extended no estaba implementado en Enimática 2 Expert si hay radiación, porque esto viene del mod Nuclear Craft pero ahora sí la estamos sufriendo entonces, una de las cosas que quiero implementarme es tener en la armadura, a ver si las consigo por aquí estas, Light Radiation Shielding esto sirve para, precisamente para que la puedas aplicar a tu armadura esto no tiene gran ciencia, se puede craftear pero me dieron 4 en un episodio, no me acuerdo, me lo dieron de premio creo que fue cuando habilité el Nuclear Craft no sé si tengo habilitado eso, no me acuerdo te lo digo sinceramente, tanto tiempo que no estoy grabando Enimática 2 Expert que ya no lo sé creo que fue cuando habilité la puerta del... no sé, a ver, por aquí Nuclear Craft, creo que fue cuando habilité esta puerta me dieron, efectivamente, me dieron por aquí recompensas este Avance en Playteam bueno, pero en algún lugar me lo hacían, ya ni me acuerdo entonces vamos a traer aquí a nuestra armadura y vamos a colocarle estas cositas bueno, no me puedo quitar la armadura, un momento vamos a aplicarle esto a la armadura porque por lo que tengo entendido ¡eh! que estoy creciendo por lo que tengo entendido, esto se puede aplicar a la armadura no se aplica aquí entonces será en un Envil vamos a ver un momentico un momento, bambinos porque tengo entendido que si se puede aplicar estas cosas ¿dónde se quedó? ¿dónde se quedó mi amigo? vente para acá, por favor, no me asustes ya empezando el episodio a ver, quiero ver si lo puedo aplicar aquí ¿dónde está? aquí está no, no lo puedo aplicar y entonces, porque aquí me dice que si lo puedo aplicar mira que lo puedo aplicar a una armadura del Construct Armory ¿o será que tengo que hacerme una armadura nueva? es que no, aquí me dice que que Fuse Wood Helmet ¿será que solamente la puedo aplicar al Fuse Wood? no lo entiendo no lo entiendo, mi querido bambino según yo, se puede aplicar a un Construct Armory pues, no sé no, no funcionó como yo pensaba que iba a funcionar a ver, este es Armor Forge se supone que nos venimos para acá y colocamos esto aquí y esto debería funcionar no no funciona como yo quiero que funcione por lo pronto entonces, mi querido bambino voy a tener que dejar la armadura esta aquí y colocarme esta armadura porque pues, los niveles de radiación créeme que son muy altos y termino muriéndome termino muriéndome que por cierto, esto bueno, está cargado vamos a colocar esta armadura aquí provisionalmente mientras resuelvo esto voy a revisar fuera de cámara a ver cómo es esto según yo tengo entendido que le puedes colocar a las armaduras del Construct Armory pues, esas cosas no sé no sé si hay que utilizar alguna mesa en especial vamos a ver vamos a volver a revisar usar esto Chessplay de no sé no sé será que tiene que ser específicamente esta armadura el Fuse Wood y cómo hacemos esta armadura de Fuse Wood a ver vamos a ver qué es el Fuse Wood un momento porque con tantas cosas que agregan nueva aquí al 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 enigmática ya no sé de qué será esto qué es el Fuse Wood un momento bambinos que llegó mi pizza ya vengo y bueno bambinos estoy de vuelta me pedí una pizza no pensé que iba a llegar tan rápido me ha dicho que tardaba como 50 minutos en llegar pero bueno llegó bastante rápido para cenar para poder cenar algo ligerito más tarde primero vamos a grabar el episodio primero el trabajo y después el placer entonces bueno estábamos revisando esto del Fuse Wood se supone a ver de dónde saco yo este Fuse Wood por qué no por qué no me salen los crafteos un momento misiones Shimmer Wood Plants Botania porque no me sale de dónde puedo sacar este Fuse Wood Fuse Wood de dónde sale este Fuse Wood pues como que no se puede craftear está muy raro esto es del Plustick pero no veo dónde se pueda no sé bueno lo voy a revisar fuera de cámara por lo pronto pues no se pudo hacer eso es algo que vamos a notar aquí no se pudo hacer armadura antirradiación no se pudo hacer voy a tenerme estas cositas por acá y bueno ya veré yo qué voy a hacer porque necesito craftearme una armadura antirradiación mira ya tengo 16 de entre poco voy a morir bambinos irremediablemente voy a morir ya lo sé pero bueno es lo que hay pero entonces el reactor nuclear eso con todo y todo que le puse la reinforce stone y todas esas cosas pues sencillamente no 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 está funcionando pues o sea está funcionando pero pero no 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 como yo esperaba pues no está cubriendo la radiación vamos abriendo para acá no no aquí no aquí abajo un momento aquí abajo el arfurneis este es que esto es una bestia vamos a hacer el arfurneis pero es que esto es una bestia mi querido bambino necesitamos un área de 5 bloques 1 2 3 4 5 pero es que va a quedar muy justo a ver si nos venimos para acá abajo arriba momento no es que aquí ya tengo colocado esto melting crucible donde lo podría hacer lo podría colocar aquí pero es que esto va a ocupar un montonal de espacio mira vamos a hacerlo aquí pero esto bueno esto va a ser una bestia vamos ya que tenemos todas las maquinarias aquí del immersive engineering vamos a dejarlo aquí entonces esto voy a hacer yo voy a parar la grabación porque bueno esto ya sabes hay que colocar estos ítems así como los ves aquí y ir armando esto poco a poco hasta llegar hasta la estructura allá hasta arriba lo máximo y con eso tenemos crafteado esta maquinaria así que voy a hacer una pausa voy a ir colocando los bloques poco a poco vamos a ir hasta el principio tenemos que estar colocando esto andamio losa bueno aquí te dice todos los ingredientes 27 ladrillos infernales reforzados oh no tengo los ladrillos infernales reforzados bueno que bueno que voy a hacer una pausa porque necesito craftearme esos ladrillos infernales reforzados que se craftean con mira vamos a ir abajo porque estos los tengo yo a ver esto lo tengo yo aquí no sé si tengo suficiente aquí steel plate vamos a comer un poco mira la radiación ya va por 83 esto me preocupa se supone que puedo hacerme yo comida a ver pero pero porque me está subiendo la radiación si tengo esto que me está protegiendo mira ya tengo debilidad tengo debilidad es precisamente porque tengo ya 87 44 es que esto esto es una cantidad bestial o sea mira tengo debilidad ya no puedo caminar es que voy a morir porque porque esto no me está protegiendo contra la radiación yo no lo sé es que no sé si tengo algo en el inventario que me está produciendo radiación creo que no 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 tengo algo aquí que me esté produciendo radiación es que esto esto es algo preocupante mira voy a cambiar la armadura porque veo que esto sencillamente no está funcionando me voy a colocar esto otra vez porque se supone o sea yo estoy viendo yo que antes tenía menor cantidad de radiación y con esto pues no sé o sea me está subiendo muchísimo la radiación dentro de poco ya voy a empezar a que se me caiga el pelo y todo eso y no bueno no sé si han visto ustedes la serie de Chernobyl que está en HBO Max o no sé cómo se llama en tu país ahorita aquí en México se llama Max ya no se llama HBO Max se llama Max solamente y bueno no sé si la has visto pero te la recomiendo muchísimo es una historia bastante fiel de lo que pasó en Chernobyl ustedes de repente muchos de ustedes estaban muy pequeñitos mira esto como que protege bastante pero voy a tener que hacer la Fuse Boot y voy a tener que craftearme a ver que esto lo tengo yo aquí del nuclear craft a ver nuclear craft un momento bambinos hay aquí como un bloque ya no me acuerdo es este radiation scrubber esto es para ir quitando la radiación del 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 chunk pero necesito estas cosillas el cruce billyum billyum y te que esto se consigue con billyum y te y esto solamente lo vamos a poder conseguir cuando a crafteemos el rock crusher y nos lo va a dar poniendo granito y bueno pero estas son cosas que hay que hacer poco a poco vamos a ir entonces a colocar mira vamos a craftearnos es que mira como te digo yo siempre me la estoy liando te digo que voy a hacer una cosa y termino haciendo otra cosa necesito 27 de estas cositas un momento donde está aquí tengo 22 vamos a colocar aquí rápido 27 la pizza huele bien rico me está llegando el olor la puse ahí encima de mi cama mientras estoy esperando para terminar de grabar el episodio vamos a craftearnos entonces la reinforce esta colocamos esto colocamos esto a ver un momento entonces como es la cosa bueno es que a él le gusta que sea arriba y tú que haces aquí comida pero es que bueno bueno tenemos esto me voy a subir y vamos a armar la estructura lo voy a hacer aquí y ahorita que esté armada la estructura pues regresamos bueno estoy de vuelta para que tú veas los niveles de radiación tengo 27 ya voy por 27 niveles de radiación por tic y como puedes ver ya mis mulitos están todos verdes tengo hambre tengo fatiga al picar tengo debilidad 2 de entre poco voy a morir voy a morir esto es inevitable voy a morir ni modo pero que le hacemos no sé o sea se supone necesitamos avanzarle con el mod nuclear craft para empezar a craftearnos estas cosas que ves aquí pero para ello necesitamos una nueva maquinaria mira estoy empezando a morir voy a morir irremediablemente bambinos nos vemos del otro lado es que mira ni siquiera he podido armar bien esta cosa bueno ya que los niveles lleguen más arriba voy a voy a morir vale voy a parar voy a parar el episodio y voy a esperar a que me liberen de la prisión corpórea y ahorita regreso ya cuando tenga todo armado bueno menos estoy de vuelta morí morí y tuve que esperar a morir porque mira estoy contaminado no puedo hacer nada vamos a ya tengo armado esto vamos a darle clic derecho creo que había que darle clic derecho con el partido del ingeniero aquí o aquí o aquí en el caldero y está hecho esto yo después lo voy a conectar con cables porque esto va a necesitar energía y tiene tres entradas de energía que son estas que están aquí pero lo bueno es que aquí vamos a podernos craftear nuevas cosas te voy a enseñar mira todo esto que está aquí que son aleaciones la vamos a poder craftear aquí en este horno sin necesidad de tener los el horno del enderío que bueno esto es algo fabuloso pero para esto necesitamos craftearnos las barras de grafito que esto no sé si está por aquí estas cosillas tres barras de electrodos necesitamos tres barras de electrodos que se hace con lingote de grafito hop que esto se craftea precisamente en este horno colocando polvo de grafito hop esto se craftea aquí en el exprimidor industrial pero otra vez estoy sufriendo de esto colocando polvo de coque tenemos polvo de grafito hop y bueno y ahí tenemos mira yo me voy a craftear una nueva armadura mira otra vez estoy de radiación pero full esto no sé qué hacer de verdad no sé si es por por el reactor que tengo allá abajo voy a tener que mandar ese reactor a volar o sea lo voy a tener que poner un lugar mucho pero mucho mucho más lejos no sé si hay alguna maquinaria de aquí que esté produciendo este radiación no sé si esto produce radiación de verdad no lo entiendo no lo entiendo no sé si es por esto que está aquí créeme bambino que no lo entiendo me voy a craftear una nueva armadura y ahorita que tengo una nueva armadura le voy a aplicar estas cosas y a ver si por lo menos así me cubro de radiación porque créeme que esto es para no acabarse para no acabar nunca bueno vamos a mientras tanto mientras puedo vamos a venir aquí y a tener nuestra recompensa y vamos a ver qué nos da mientras muero mientras muero ya tanque de cuarzo certus bueno no es que sea una maravilla pero mira ni modo mientras pasa esto mientras muero lentamente otra vez y me empiezo a recuperar es que tengo que esperar a morir no hay de otra mira cada vez que como pues sencillamente bueno vamos a venirnos aquí a nuestra tableta por lo menos alguna cosa si hice bien esto quiero habilitar el gay computer porque le quiero entrar al open computer mod esto después te voy a enseñar yo más adelante porque vamos a venirnos aquí quiero hacerme esto a craftearnos estas cositas que no tiene gran cosa o sea pues un cofre esta print circuit que se hace con esto cocinando esto mira eso está muy fácil no tiene gran cosa vamos a habilitar esa puerta y bueno voy a hacer una pausa mientras muero otra vez y así aprovecho y me voy crafteando mi armadura a ver si me puedo craftear una armadura y colocarle esos platin porque como viste no puedo con esto no puedo agregarle los platin esto sencillamente no funciona entonces bueno nada voy a tener que craftearme una armadura con esto como puedes ver esto no funciona ahorita regreso bambinos bueno bambinos estoy de vuelta es que yo soy tonto de veras soy tonto me estaba dando cuenta de que para poder aplicar estas cosas a la armadura bueno me crafte una nueva armadura por cierto no puede ser que se lo aplique a esto no puede ser que se lo aplique a esto no vamos a craftearnos uno de estos rapidísimo a ver necesitamos hierro carbón y lingote de plomo a ver lingote de plomo 1 2 3 hierro 1 2 3 y carbón 1 2 3 vamos a craftear nosotros más me estaba dando cuenta bueno por aquí me estoy contaminando otra vez vamos a hacer esto súper rápido me estaba dando cuenta es que soy tonto mi querido bambino esto sencillamente hay que ponerlo en la mesa de crafteo y ya y así sencillamente se va a aplicar esto como puedes ver lo pones aquí y se aplica no necesitaba llevarlo allá a la armor station sino sencillamente una mesa de crafteo normal y ya ya así de sencillo más nada ¿a dónde me falta? rat 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 me falta esto ok sí, 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 sí sé que estoy muriendo sé que estoy muriendo sé que estoy muriendo un momento un momento vamos a colocarnos esto uff es que es que de verdad mira por lo menos ya tengo un rat por tic pero pero es que estoy muriendo pues voy a morir lo mejor que puedo hacer es morir y colocarme en la armadura y ya regresar con ustedes cuando esté usted listo uff uff es que es que te lo digo la radiación en la base está bestial me voy a quitar la armadura y voy a morir y ahorita que muera pues voy a volver a buscar mis cosas y me meto la armadura y así voy a estar más protegido como puedes ver esto funciona así voy a quitar este eliminar porque me tiene este muy 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 estresado todo esto y bueno ahorita que me muera pues vuelvo a empezar a grabar ni modo bueno mientras muero vamos a hacer las siguientes tareas vamos a craftearnos vamos a habilitar la computer la gate computer que para eso necesitamos pues hacernos este computer case de tir 1 que es bastante fácil pero necesitamos craftearnos el printer circuit bot que se hace con esto así que vamos a craftearnos ese ítem primero aquí lo tenemos hacemos así chan chan tengo 8 vamos a craftearnos unos cuantos más y hay que craftearse bueno esto hay que cocinarlo venimos para acá estos hornos super mágicos que tenemos acá mira no puedo ni correr no puedo hacer nada porque estoy boron 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 vamos a poner esto aquí a ver si entra no entra el boron no no lo tengo colocado en ningún lado vamos a colocarlo por aquí y vamos a dejarlo así mientras muero entonces vamos a craftearnos el otro cliente mira no puedo ni caminar no puedo hacer nada necesitamos craftearnos estas cositas el microchip de tir 1 pero para eso necesitamos un transistor vamos a craftearnos un transistor rápido tenemos 8 y ahora vamos a craftearnos el microchip y tenemos 8 y ya con esto nos podemos craftear esto necesitamos barrotes necesitamos un cofre cofre no sé si tengo yo aquí si tengo cofre pero necesitamos barrotes barrotes no tengo yo aquí metido en esto no no tengo barrotes dime que tengo lingotes de hierro efectivamente los barrotes se craftean de esta forma muy sencilla vamos a craftearnos 1 16 barrotitos y ahora sí el computer case de tir 1 necesitamos el printed circuit board porque no puedo correr no puedo hacer nada de veras si alguien sabe cómo eliminar la radiación de tu base pues que me lo hagas saber en la caja de comentarios porque esto de verdad es fatal esto es horrible entonces vamos a craftearnos este y habilitamos la puerta de él el gate del 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 esto del open computer que ya no sé escoger recompensa tenemos bloque de camellium keyboard y pro bloque de camellium a ver bidón no vamos a agarrar el bloque de camellium y esto después va a servir para quien sabe que más adelante eso en algún momento lo sabremos esto sirve para que pensé que sirve para algo del open computer pero no me acuerdo de qué sirve bueno con esto podemos hacer que bloque de camellium no podemos pintar y más nada no hacemos nada con esto bueno tremenda recompensa obtuvimos bueno tenemos habilitado eso vamos a lo que sigue que es el siguiente paso que tengo aquí tenemos el gate computer vamos a hacer la ocarina las bozadas hemos hecho muchas el día de hoy vamos a hacer una ocarina que esto lo quiero hacer yo porque tengo los materiales y esto mi opinión que todo aquí vamos a hacer esto que hice plutonio teníamos recogí plutonio de ratpet bueno eso tengo un montón ya vamos vamos a empezar a dejar todas estas cositas por acá momentico vamos a colocar esto vamos a colocar esto pepitas van para acá mira es que no puedo caminar no puedo hacer nada polvo de resto va para allá que más vamos a liberar espacio alimentario estas cositas que son de circuitos y estas cosas mira esto ya no lo voy a necesitar vamos a llevarlo para acá un momento estos son materiales de construcción que tengo aquí están que adecuar sus certos mira esto lo vamos a dejar aquí por lo pronto y esto que son circuitos y estas cosas las vamos a poner acá precisamente donde está todo esto estas lamparitas bueno las voy a colocar después en algún lugar y vamos a hacer entonces la ocarina que como te decía yo es un ítem que está aquí donde dice bunch of utilities no sé para qué servirá bueno aquí te dice la explicación pero a ver si la consigo vamos a minimizar esto donde está lo de la ocarina que lo vi en estos días dime que estoy grabando y bueno y morí y morí vamos a colocarnos la armadura mis queridos vamos corriendo pero ya tenemos 60 bueno tenemos un montón de segundos para que no nos afecte la radiación vamos a agarrar nuestras cosas nos colocamos la armadura es lo primero que voy a hacer y ya así estoy un poco más protegido de la radiación vamos a agarrar esto ni que se me ocurra olvidarnos esto porque esto es lo más importante aquí tengo un montón de cosas bueno vamos a ver aquí que la lío con las cosas y vamos a buscar entonces la ocarina la ocarina es un ítem que estaba aquí adventure dimension donde está la ocarina es que la vi en estos días va a ser aquí bunch of utilities picture plan chan chan porque no me sale ahora la ocarina ahora me deja mal esto cuando quiero hacer las cosas sencillamente sencillamente es que no sale aquí o bueno o es que creo que como tengo estos cubos a esto quiero hacerme la ocarina vamos a venirnos para acá es que mira te digo yo no está en ninguna misión sino que está precisamente aquí vamos a craftearnos la ocarina sneak right click an entity to beam tracking or to untrack sneak right click an air to cycle selected entity right click to summon selected entity quien sabe que hará esto mira tengo radiación tengo esto de color verde pero la radiación estamos a 2 rat eso por lo menos estamos un poco más protegido con 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 esta armadura que ya tenemos pero mira tengo debilidad o sea creme que esto me tiene desesperado muy desesperado no sé si si tú sabes cómo eliminar la radiación del del lugar a ver esto no lo entendí muy bien sneak right click an entity to beam tracking or untrack it para seguirla sneak right click a ver cómo es esto sneak right click no tracked entity no sé para qué sirve esto right click to summon selected entity pero aquí hay una entidad vamos a ver cómo funciona esto sneak right click a ver un momentico para acá ven acá pero es que es que no podía faltar el esqueleto sucephalic claimant entity vete para acá y vamos a ver cómo funciona esto eeeh oh mira para atraer ah esto me gusta esto me gusta ya le diste el queso la tostada con esto esto es para atraer entidades o sea le das click derecho y te puedes traer una entidad súper rápido esto es bueno por ejemplo si consigo perros que por cierto mis perritos murieron cuando cayó el rayo que convirtió a equipaje murieron todos mis perritos vamos a quitar este punto de de esto que me pone nervioso muy nervioso y vamos al último crafteo del día de hoy y damos por concluido el episodio que el último crafteo es este crafting table o la stick vamos a buscarlo esto es del actual addition no se preocupen bambinos que no voy a desbloquear ninguna cosa que no deba desbloquear esto sencillamente es algo que se puede hacer así hay que craftearnos esto vamos a buscar madera madera debo tener por aquí vamos a craftearnos esto tenemos esto y ahora nos crafteamos esto necesitamos craftearnos una cosa de estas porque se me olvidan los nombres el cartel vamos a colocar esto aquí vamos a colocar esto aquí o donde sea que vaya ah es que hay que craftearse la mesa de trabajo momentico hay que craftearse esto si no no funciona esto aquí esto aquí esto aquí esto acá mesa de trabajo que no te gusta aquí está y dónde está el cartel y ahora sí tenemos nuestra mesa de crafteo portátil que es algo que aunque yo tengo esto el de la mochila como puedes ver está ocupado con cosas porque ya no me cabe con todo en la mochila y me quería craftear esto que es una mesa de crafteo portátil que bueno esto me va a ser de mucha utilidad bueno miro este concluido el episodio de hoy y como puedes ver hicimos todo lo que teníamos aquí en nuestra libretita en este portapapeles ya me estoy más organizado que antes bueno mamá que colocar aquí también hicimos la ocarina cumplidas todas las misiones el día de hoy espero que te haya encantado el episodio de hoy anda a darme mucho amor al canal para que yo me emocione y siga trayendo el contenido que estoy trayendo si tú ves que no estoy subiendo vídeos es porque estoy grabando vídeos ahorita estoy grabando un nuevo tutorial pronto van a saber de qué es bueno no es un nuevo tutorial es otro capítulo es otro episodio de un tutorial que está vigente que todavía no ha concluido y bueno quise traer porque me estaban preguntando en la caja de comentarios oye vamos cómo funciona esto y me lo dije voy a voy a animarme a volver a traer este de este de este mod que me gusta mucho por cierto que por cierto está aquí y les doy una pista hoy crafteamos un ítem de ese mod eso es un episodio que voy a traer precisamente hoy crafteamos un ítem de ese mod bueno para mí espero que te haya encantado el episodio de hoy ya sabes si te gustó lo que debes hacer darme un buen me gusta y por favor déjame en la caja de comentarios cómo quitarme la radiación es que no sé cómo quitarme la radiación voy a ver si le puedo entrar al mod nuclear craft y empezar a craftearme algunas maquinarias para poder craftear medicina porque esto me tiene loco creo que me tiene loco y aparte déjame abajo en la caja de comentarios cómo proteger tu base para que no haya radiación cómo hacer que las maquinarias que producen radiación estén protegidas para que no produzcan radiación aquí ha sido 2,2,3,5,7 y me despido adiós